Arroba el Tuox Music Voy a tener que ponerme la máscara Yo soy de Panamá, un lugar con talento en cantidad Pero lamentablemente muchos no tienen identidad Porque si ven que alguien innova con su estilo de cantar La mayoría de estos artistas se comienzan a copiar Ellos piensan que es la misma suerte del perro y la del gato Ellos piensan que copiando el estilo llueven los contratos Ellos piensan que se van a pegar cantando garabatos Si usted no cambia su mente, no cambiará los zapatos El respeto se da frente a frente o en una tarima Y en Panamá te lo dan después que ya estás en la cima Y te consideran y suben dos TVT por día Hashtag mi hermano, hashtag sabía que lo lograría ¿Qué será de mí si un día un tema mío explota afuera? Y que me tengan en la mira la diferente disquera ¿Qué será de mí? ¿Cuál será la reacción de mis colegas? Aquí no quiero lambones porque esa actitud se pega El egoísmo en Panamá es lo que tiene, todo frisado Muchos artistas buenos, pero todos halan pa' su lado Topa, ellos en competencia, no han notado que están errados La música es un negocio y ellos no la han captado Allá afuera se pegan veinte a la bella hasta más de treinta Y toda la fanaticada orgullosa y contenta En Panamá se pegan cinco, seis, siete por si la mosca Y en fracciones de segundo de una vez arman su rosca Patronales, ferias nacionales, cantan por todos lados Pero el límite de su aspiración es cantar enchilao Tienen muchos seguidores y que comenten Más pegao Luego dicen wow, ya encontré lo que siempre he buscado El temor de que alguien se pegue más que ellos lo confunden Por eso no colaboran y la industria se le hunde Al contrario, allá afuera el más pegao graba con cinco Y cuando volteo a ver ya esos cinco también son ricos Es así, la industria musical es un negocio Y la culpa de que no estemos en ella es de nosotros Porque de que hay talento, hay talento Pero la falta de unión hace que no se espalte el movimiento Panamá Es hablar de manos de Piedra Durán Panamá Lómar Alfano, Rubén Blaise, el general Panamá Erika Ender, Nando Buni del canal Panamá es hablar de sesh, aunque nos quieran hablar Los coricuas están conscientes que aquí somos duros Los colombianos están conscientes que aquí somos duros Los dominicanos están conscientes que aquí somos duros Pero el 90% de los artistas aquí son brutos Porque los ven a ellos como competencia Y ellos los ven como artistas buenos que no se esmeran Porque cómo es posible que eso en Panamá nació Porque el panameño no se esforzó y lo exportó El boricua lo escuchó, le gustó, aprendió Lo modificó, grabó y en todo el mundo lo expandió El panameño lo inventó, grabó, se pegó, abrió la puerta y salió Y por ahí mismo la cerró Regresó, entre los mismos colegas faroleó La llave nunca la dio, por egoísmo se perdió Y de ahí pa'lante fue que toda esta vaina se jodió Si no te lo digo el chombo, bueno, te lo digo el túo Alex y TV y la lata quieren ayudar Pero si no nos unimos nada no funcionará Quiero ver a nivel mundial más hardistas de Panamá La puerta está abierta, no la podemos dejar cerrar Creo que ya es hora de que postemos afuera Unámonos un poco y carguemos la bandera Una mano lava la otra y las dos la cara entera Analicen todo lo que dije, el mundo nos espera Primer round Tuve que sacarme la correa y ponerme la mácara Tienen que cambiar su mentalidad Original Tux Buster Hit Bandung Music El papá de esta vaina Fiat Music Alexi TV LaLata.net Adicto al rap como el crackero al crack Mi casa es tuyo Un correazo Para que sean serio El mejor soy yo Rastor Warpanet Lodge